Soñé que volvía Amanece Soñé con otoño ya lejano Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la llegué La lluvia dejado de caer Sentado en la playa del olvido Por ver con la lina Tu imagen será Tu pelo con algas Dibuqué Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas Se durmió Y mis brazos vacíos se quedaban Aferrándose a la nada Intentando retener mi juventud Al fin Hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacían Te han buscado La hierba ha crecido El sol se ha dormido